El programa de fortalecimiento empresarial para la internacionalización en el año 2015 lo desarrollamos en alianza con la Secretaría de TIC Competitividad de la Alcaldía de Manizales. Es un programa enfocado a dos componentes básicamente, uno de acompañamiento y fortalecimiento en el cierre de brechas a nuestros empresarios y el segundo es un tema de agendamiento de citas con nuestras antenas comerciales en Estados Unidos, Caribe, Centroamérica y Perú. Básicamente lo que queremos es que ellos se sientan acompañados, que sientan que hay instituciones detrás de su proceso que son parte importante de nuestra Cámara de Comercio y de la Alcaldía de Manizales y que a partir de esas agendas de trabajo y el trabajo en conjunto con nosotros podemos lograr grandes cosas. Hemos querido recoger el aporte que generó este programa a través de los discursos, a través de sus mismas expresiones, de todo el acompañamiento y lo que implicó para ellos este programa. A continuación los invito para que escuchen a nuestros empresarios. En Controlsoft hemos tenido diferentes participaciones básicamente relacionadas con capacitación, con seminarios, con charlas interesantes que se han tenido a través del tiempo. Controlsoft es una empresa que lleva 18 años en el mercado. Recientemente se trabajó el programa CIME Internacional en el cual nosotros participamos. En este programa se trabajó durante unos dos años aproximadamente, en el cual obtuvimos finalmente un proceso de agendamiento comercial con unas empresas de Centroamérica. Uno como empresario, y en este caso nosotros del sector de tecnologías de información, pues vemos una amplitud de posibilidades en el exterior, dado que en particular nuestros sistemas aplican en general para muchos sitios, para muchos países, y nos permitiría en un momento dado poder llegar a otros mercados. Mi nombre es Angelo Quintero, gerente de Anglusas. Es decir, no solamente nos ha ayudado a conocer cuáles son los mercados potenciales, sino que además nos ha ayudado a crear planes estratégicos, y finalmente nos llevó a una misión comercial en Perú, en Lima, Perú, donde descubrimos nuevas potencialidades de nuestros productos que pueden tener no solamente allá, sino en otros países, de una forma indirecta, sino que se ha metido y se ha puesto la camiseta de nuestra empresa, y nos ha llevado al punto en el que estamos en este momento, que ya es abrir un nuevo mercado en un nuevo país durante este año, e incluso un segundo país, que es la perspectiva de este año. Una primera fase como diagnóstico, en donde nos han facilitado ciertos recursos y consultores para evaluar el estado actual de nuestra empresa, ver cuáles son nuestras falencias y en qué pueden apoyarnos, para potenciar nuestra internacionalización. Una segunda fase, ya un poco más en términos concretos de poder realizar negocios, se realizó con el acompañamiento de una consultoría internacional, que nos consiguió unas citas de contactos en la ciudad de Panamá, y nos permitió visitar clientes, presentarles nuestro portafolio, y seguir desarrollando nuestros negocios en la ciudad de Panamá, donde ya teníamos algún cliente, pero queríamos explorar otros mercados en este país. Hola, soy Marquitos Cárdenas, de la empresa Estudios Animeco, una empresa que se dedica a la animación en 2D, para diferentes plataformas como la televisión o el internet. Bueno, nosotros estamos muy contentos y muy motivados con un proceso que acabamos de hacer con la Cámara de Comercio, y otras entidades de nuestra ciudad, Manizales, que nos han permitido conocer nuestra empresa, conocer nuestro servicio, nuestros productos, conocer el sistema de costeo, conocer nuestro sistema de producción. ¿Para qué? Para llevar este sueño más allá de las barreras de nuestro país, para que nos conozcan en otros países, para que nuestros servicios nos lleguen a todas partes del mundo. Para nosotros este proceso ha sido muy motivante, sobre todo poder llegar a países como Perú, México, y ver cómo nuestros servicios, nuestra animación, nuestras historias, le gustan a estas personas. Eso ha sido lo más motivante de este proceso. Y la verdad que poder trabajar y conocer mucho más nuestras empresas, para hacer mejores servicios, para dar mejores precios, ha sido una gran oportunidad. Hola, soy Joan Manuel Ballesteros, gerente de Mevicol Limitada, una empresa dedicada al servicio de ingeniería biomédica. Hemos logrado desarrollar un proceso para la etapa de internacionalización y exportación de nuestros servicios. Hemos diseñado un plan estratégico de exportación que nos ha permitido empezar a tocar puertas en nuevos países. Nos ha ayudado inmensamente en los procesos de asesoría, consultoría, acompañamiento, diseño de la estrategia más efectiva para llegar a los países y la clasificación de los mismos como países potenciales para la exportación de nuestros servicios. Mi nombre es Julián León, gerente de Biosolutions Limitada. Identifica claramente que el sueño de varias de las empresas que estamos en Manizales es alcanzar no solamente los mercados de todo el país, sino internacionalizarnos. Y sin duda alguna el programa de fortalecimiento para la internacionalización de empresas genera conocimiento que es absolutamente necesario y que es la base fundamental para que esos procesos de crecimiento, de expansión de negocios en otros países surtan efecto en el corto tiempo. El año anterior hicimos parte del grupo de empresas seleccionadas para acceder a ese programa de formación, apoyó nuestro proceso formativo y nos preparó en varios aspectos precisamente para alcanzar crecimientos especiales o sorprendentes a través de nuestra incursión en mercados internacionales. Pues nosotros, a ver, somos primero que todo una empresa orientada a la tecnología. Nuestro nombre es Colombianet Solutions. Estamos en el mercado de aproximadamente 10 años. Nacimos en 2006. ¿Qué ha sucedido? Hemos llegado a cosas muy, muy concretas en el tema de internacionalización. Hoy, por ejemplo, ya estamos con algunos negocios en la ciudad de Panamá en un proceso relativamente corto. El apoyo ha sido absolutamente importante y de la mano de ellos y los asesores pues hemos logrado avanzar de gran manera.